Este es tu programa Motivando tu Día, donde te compartiremos reflexiones, temas bíblicos, cultura, entrevistas y mucho más. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para llevar tu vida al siguiente nivel. Si estás buscando alcanzar tus metas, superar tus obstáculos y convertirte en la mejor versión de ti, este es el lugar perfecto para ti. Así que no te pierdas Motivando tu Día a través de Neutral FM. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenido a su programa Motivando tu Día, semana tras semana, buscando la manera de poder llevar contenido de valor a cada uno de sus hogares. Mi nombre es Jessica Leonardo y como cada semana les acompaño aquí en Motivando tu Día, buscando la manera de que cada día más pueda agregar todos los contenidos que compartimos en este programa, sea de beneficio, de edificación, de bendición para tu vida, amado amigo y hermano que me ves y estás ahí pendiente como cada semana. Vamos en este momento a presentar al Señor todo lo que vamos a hacer, pidiéndole a Él que sea que nos hable a través de su palabra en el tema central. El tema central de hoy es pérdida o ganancia. Vamos a ver, voy a dejarles con la incógnita, a ver a qué se refiere esto. Y es claro, es basado en un pasaje bíblico donde sabemos que este programa es un programa centrado en los principios bíblicos del Señor. Y así te invito a que donde quiera que te encuentres en este momento compartas este programa para que otras personas también sean bendecidas por la palabra del Señor. Y vamos en este momento a cerrar nuestros ojos y luego que hagamos la oración vamos a estar compartiendo la frase bíblica y luego la parte del tema central. Así que te invito a que te pongas en reverencia conmigo y juntos oremos a Dios. Padre Celestial, en este momento estamos delante de tu presencia, agradeciendo tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu grandeza que le extiendes en nuestras vidas. Gracias Señor porque tú eres bueno, porque eres único, porque eres nuestro padre, nuestro amigo fiel, nuestro refugio, nuestro sustento. El que nos sostiene en la mano derecha, el que nos dice, hey yo te ayudo, tú puedes avanzar. Eres tú Señor y confiamos en que tú has de hacer tu voluntad en este momento. Dirige nuestras vidas, úsame para tu gloria y para tu honra y que cada amigo y hermano que está ahí pendiente pueda también ser edificado y bendecido Señor. Gracias por todo lo que tú vas a hacer, gracias Señor por lo que has de hablar en nuestras vidas. Gracias Padre, porque tú eres quien te ha de glorificar de una manera especial. Te pedimos que nos perdones si te hemos fallado, si hemos picado contra ti. Lávanos con tu sangre y ayúdanos Señor a poder seguir hacia adelante, a hacerte fiel hasta el final. Gracias Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bien hermanos y amigos que me ven en este momento, como les había mencionado que vamos a estar compartiendo la frase bíblica, vamos en este momento, mejor dicho, la frase del día, de este día, vamos a estar compartiéndola y te invito en este momento a que prestes mucha atención porque esta frase es muy importante. Donde quiera que nosotros la podamos colocar, donde quiera que la podamos poner, eso encaja en todo lugar. ¿Sabes qué? Y esto es acerca del tiempo, del tiempo. Vamos a decir aquí cuál es la frase, para que puedan anotarla o se la memoricen y puedan tomarla de esa, aprender de lo que es realmente el mensaje que tiene esta frase. Y la frase dice, ¿amas la vida? Pues si amas la vida, no malgaces el tiempo, porque el tiempo es el bien del que está hecha la vida. Es como si fuera hasta un trabalenguas, se pudiera decir. Y lo primero que dice es, ¿amas la vida? Yo te pregunto, ¿amas la vida? ¿Amo la vida? ¿Valoro la vida que tengo en este día? Esta frase dice aquí, primero inicia con una pregunta como, hey, una pregunta llamativa, una pregunta de ponernos, traernos aquí al presente y decir, hey, ¿amas la vida? Y luego dice, pues si amas la vida, no malgaces el tiempo. No malgastemos el tiempo, porque a veces nosotros decimos, ok, hay un momento en el que uno quiere quedarse tranquilo sin hacer nada, pero llega un momento en el que también tenemos que accionar por lo que nosotros queremos, lo que queremos alcanzar, lo que queremos lograr de una forma u otra. Y dice aquí este, Benjamín Franklin, el autor de esta frase, dice, hey, si tú amas la vida, no malgastes el tiempo. No malgastemos el tiempo en cosas que realmente no valen la pena. No vamos a malgastar el tiempo haciendo nada, vamos a buscar la manera, claro, hay un tiempo para uno descansar, un tiempo para despertarse, un tiempo para hacer, hay tiempo para todo, pero que ese tiempo que nosotros tenemos podamos, digamos que administrarlo de la forma correcta, de la manera realmente que nos corresponde poder administrarlo. Y dice aquí, porque el tiempo es el bien del que está hecha la vida, es el bien del que está hecha la vida. El tiempo pasa de un momento a otro, uno abre, cierra los ojos y dice, hey, ya pasó un año, ya estoy aquí de nuevo, seguimos, me acuesto, a veces pasa, me pasa que a veces me acuesto y digo, me voy a dormir. Y al rato digo, ven acá, y qué hora es, ya escucho la alarma, yo escucho la alarma y digo, ay, mi madre, pero cómo es posible que el tiempo pasa tan rápido. Entonces, nosotros hagamos o no hagamos, el tiempo va a pasar. Ahora, depende de nosotros cómo estamos viendo la vida, cómo pensamos nosotros administrar ese tiempo y usarlo a nuestro favor. Así que yo te invito a que uses a tu favor el tiempo que tienes, el tiempo que tienes pendiente. Si puedes optimizar el tiempo, si podemos optimizar el tiempo, que hay tareas, asignaciones, diferentes actividades, que podemos hacerlo en una menor cantidad de tiempo, vamos a hacerlo. Si podemos reducirlo, vamos a reducirlo. Para nosotros poder manejar, poder administrar mejor nuestro tiempo, poder realizar aquellas cosas que nosotros tenemos. Hay tiempo para todo. Y si podemos sacar ese tiempo, ya sea para ejercitarnos, hacer alguna actividad física, porque es importante también mantener nuestro cuerpo así, ya sea para ir al médico, sea para uno congregarse, para ir a una charla, para tomar una capacitación, vamos a hacerlo, a tratar de buscar la manera de cómo administrar nuestro tiempo para que podamos realizar todo lo que tenemos y que el tiempo no nos pase así por encima y que después digamos, ¿y qué pasó? ¿Qué yo hice en este tiempo? No hice nada y mira cómo pasó el tiempo. Pues, como el tiempo como quiera va a pasar, vamos a aprovecharlo, vamos a administrarlo para que cuando nosotros miremos más atrás, digamos, hey, el tiempo pasó rápido, pero también realicé muchas cosas más. Así que te invito a que administres, administremos bien el tiempo para que en cualquier momento que nosotros tengamos que detenernos a pensar, decir, ¿qué yo hice en este año? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo voy? Podamos decir, hey, el tiempo está pasando rápido, pero he sabido aprovechar el tiempo. Bien, esta es la frase de este día que voy a compartirla de nuevo y voy a decirle lo siguiente de nuevo. ¿Amas la vida? Pues si amas la vida, no malgaces el tiempo, porque el tiempo es el bien del que está hecha la vida. Esto dijo Benjamin Franklin que le demos tiempo, le demos importancia realmente, porque el tiempo se va. Vamos ahora a una breve pausa, pero en breve retornamos con más, con el tema central de este día. ¿Pérdida o ganancia? Ya nos vemos. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. ¡Gracias! 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 En Adelante! ¡Gracias! Nos relata una historia de la cual Jesús vivió aquí en la tierra y que nos puede ayudar a poder determinar si lo que Dios le ofreció en ese momento a esa persona era una pérdida o era una ganancia, porque a veces nosotros físicamente decimos no, porque es que si yo dejo esto realmente estoy perdiendo, pero ni siquiera nos damos cuenta ni nos detenemos a pensar. Lo que Dios quiere que yo deje, lo que Dios quiere que yo separe, ¿es para pérdida realmente o es para yo ganar, ganar la salvación o para yo ganar la vida eterna? Entonces, vamos a dar inicio a la lectura de la palabra. Como les había mencionado, está en Mateo capítulo 19, versículo 16. Dice así, el joven rico, está encabezado. La palabra de Dios ha leído en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso o testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y da, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Amén. Padre celestial, gracias por tu palabra que ha sido leída. Permítenos, Señor, en este momento poder compartirla a cada amigo, a cada hermano que está pendiente ahí, Señor. Y ayúdanos, Señor amado, de poder entender tu palabra y saber lo que tú quieres enseñarnos a través de este pasaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vemos aquí que el versículo inicia, en el versículo 16, que habla sobre el joven rico. Dice que inicia con una pregunta que le hace un joven a Jesús. Le dice que vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para le dar la vida eterna? Este joven viene y dice, ¿qué, maestro? Bueno, maestro, bueno, ¿qué haré para le dar la vida eterna? Y vamos a ver, en realidad, si él le estaba diciendo, maestro, bueno, para halagarlo simplemente, o si en realidad él conocía realmente que Jesús era bueno, que Jesús era Dios. Y vemos que desde que este joven le dice a Jesús, maestro, bueno, ¿qué haré para le dar la vida eterna? Vemos que Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Y Jesús viene y le dice, hey, solamente hay uno bueno y es Dios. Jesús en ese momento estaba en condición de hombre. Y también tenemos que reconocer de que Jesús viene a confrontar esa pregunta que este joven le estuvo diciendo cuando le dijo, maestro, bueno, porque Jesús conocía la intención de su corazón. Y vemos aquí que cuando Jesús le dice, mira, solamente hay uno bueno y es Dios. Y dice aquí, maestro, 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 ma amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vemos que Jesús comienza a decirle mandamientos relacionados a su prójimo, relacionados hacia el otro, como el que no matarás, como el que no aduas a adulterar, como no hurtarás, no dirías falso testimonio. Y comienza diciéndole también honra a tu padre, a tu madre, para que tú puedas obtener la vida eterna y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús comenzó a hablarle, comenzó a decirle, hey, si tú quieres obtener la vida eterna, ve, comienza a cumplir los mandamientos, la palabra del Señor. Y vemos que cuando Jesús le dice esto, el joven lo que le salta y le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Dice, oye, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es como que ya, si es por la vida eterna, si la vida eterna la puedo tener por esto, ya prácticamente la tengo, porque esto lo he guardado desde mi juventud. Y vemos que poco a poco, mientras Él va hablando, poco a poco el Señor va descubriendo, va sacando realmente lo que en realidad el joven necesitaba para obtener la vida eterna, para seguir a Jesús. Porque a veces nosotros decimos, hey, Señor, yo quiero seguirte, ¿qué es lo que tengo que hacer? El Señor nos abre y a veces nos decimos, no, porque yo no mato, porque yo no robo. Yo estoy bien con el Señor, pero lamentablemente no es simplemente así. Porque el simple hecho de estar fuera del camino del Señor, simplemente si no estamos cumpliendo la palabra. Hasta con una mentirita que a veces nosotros decimos, no, porque es una mentira blanca, es una mentira piadosa, es mentira, independientemente de lo que sea. Y el Señor lo ve igual, igual que una persona que robe, o una persona que adultere, lo ve igual porque es pecado al final. Es todo eso que nos aparta del Señor. Y dice aquí que el joven le dice, bueno, yo guardé todo esto, yo guardo todo esto desde mi juventud. Le dice, ¿qué más me falta? Es como que si falta algo más, porque si es por eso ya yo estoy salvo. Y es cuando Jesús viene a tratar con su corazón. Viene de nuevo a decirle, hey, va a darle, como se dice, al punto, va al punto directamente. Y dice aquí que Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. En otro pasaje bíblico menciona, en Lucas capítulo 18, versículo 18 en adelante, menciona que Jesús dice que cuando le vio, le amó. Lo vio, le amó. Dice que cuando este joven le respondió de que él había volado todo desde su juventud, ¿qué más podía ser? ¿Sabes qué? Que Jesús dice que, dicenle a que Jesús le amó. Le dijo, lo vio, lo miró y lo amó. Aunque lo que seguía, lo que Jesús le iba a decir en ese momento, iba a ser un poco duro para él. Pero Jesús lo vio desde el amor. Lo vio desde el amor, desde la misericordia. Le dijo, mira, si tú quieres ser perfecto, si tú quieres obtener la vida, si tú quieres seguirme, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y vas a tener tesoro en el cielo y ven, sígueme. Le dijo, óyeme, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Jesús le dio el punto allá, llegó allá, al punto. Lo que realmente este joven necesitaba, que tal vez él pensaba que no era eso, pero en realidad era eso. Y eso pasa muchas veces también con nosotros, que decimos, Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi familia, pero hay cosas que a veces nosotros queremos quedarnos con eso, que pensamos que no nos va a hacer daño, que no nos está haciendo daño, que no nos está apartando del camino, pero sí eso nos está apartando del Señor. Sí eso, hay obstáculos que nos impiden que nosotros podamos acercarnos a Jesucristo. En este caso fue el de las riquezas. Este joven dice aquí que cuando él oyó esa palabra, dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste, no siga al maestro. El joven que había iniciado había dicho, Señor, yo quiero saber cuál es, cuál es el, lo que yo tengo que hacer para obtener la vida eterna. Este mismo joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. No tuvo la valentía de poder entregar eso y dárselo a los pobres. ¿Y qué quería Jesús? Jesús quería que él perdiera, que perdiera todos sus bienes. Jesús quería que este joven se quedara, que se quedaran sin nada. Pero lo que Jesús quería era que él ganara la vida eterna. Que gana la vida eterna. Y hoy en día no vamos a decir, ay, que el Señor te manda que tú entregues toda tu riqueza. No. Pero hoy en día hay cosas de nosotros que tenemos que entregarle a Jesús, que tenemos que abandonar, que dejar atrás para seguir al maestro, porque no podemos continuar con eso. Porque eso que a veces tenemos nosotros que pensamos que estamos bien y realmente no está bien conforme a la palabra, nos impide que podamos obtener la vida eterna. Nos impide que podamos acercarnos a Jesús, que podamos seguir a Jesús. Y este joven tenía la riqueza como su Dios. Tenía la riqueza, la tenía en el centro de su corazón. Y no tuvo la capacidad de poder dejar, de poder entregar, de dárselo a los pobres. Porque en realidad Jesús decía, hey, había dicho, ama a tu prójimo como a ti mismo. Darse a los pobres, no a una persona que pudiera tener dinero, sino a los pobres, a su prójimo, que se lo diera y que lo siguiera. Y hay cosas que a veces nos cuesta entregar. Hay cosas que a veces nos cuesta decir, hey, Señor, tómalo, hey, voy a darle esto. Porque lo tenemos en el centro de nuestro corazón. ¿Qué tienes o tengo dentro de mi corazón que está impidiendo que nosotros podamos obtener la vida eterna? ¿Te has detenido a pensar qué es lo que impide que yo pueda recibir bendiciones del Señor, que yo pueda ser bendecido, bendecida? ¿Qué es lo que impide que yo pueda tener paz con mi familia? ¿Es mi actitud? ¿Es la forma en cómo procedo? ¿Qué es lo que yo tengo que impide que yo pueda acercarme al Señor? Pero ¿sabes qué? Te tengo buenas noticias. El Señor está dispuesto hoy a que ganes la vida eterna. A que tal vez físicamente puedas perder algo que tú quieras. Algo que tú dices, no, porque es que esto, cuando yo lo tengo, yo sé que yo soy el poderoso, soy el grande, tengo la fuerza. Este joven posiblemente pensaba que ya él tenía todo ganado de que con su propia fuerza, con todo lo que él había hecho, con todo lo que él, los mandamientos que según él había guardado, ya era suficiente. Pero no, hay cosas que tenemos que hacer aún más para nosotros poder obtener la vida eterna, poder acercarnos a Jesús, entregar eso que a Dios nos agrada, renunciar al pecado, renunciar a lo que nos aleja del Señor. Y vemos aquí que dice que, entonces Jesús dijo a sus discípulos, desierto, desierto, hostigo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez hostigo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y dicen que sus discípulos, ellos oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús le dice, miren señores, mis discípulos, mis estudiantes, que estaban con él, muy difícil que entre un rico en el reino de los cielos. Y cualquiera puede decir, no, porque ahora los ricos no entran al reino de los cielos, porque una persona que tiene dinero, no, no, no se refería a eso, hay que irnos al contexto, irnos a lo que realmente Jesús quería decir, que era porque lo tenía como el centro de su corazón. Dice aquí, porque lo tenía como el centro, como el centro ahí en su corazón. Aquel que ama más la riqueza que al Señor, aquel que dice que su, el dinero es lo principal, que lo es todo, le va a ser muy difícil poder llegar al reino de los cielos, porque a veces tenemos algo que nos, nos agarra, que nos impide que nosotros podamos acercar al Señor. Y bien dice en la Biblia que la raíz de todo mal es el amor al dinero, la raíz de todo mal. El amor al dinero, no que el dinero es malo, porque todos sabemos, tenemos necesidades, tenemos que resolver, y el dinero es muy necesario, pero no lo es todo, porque hay cosas que el dinero no puede comprar, como la salud, como regresar a una persona a la vida de nuevo, como comprar la paz. No, el dinero no compra eso. Es necesario, pero no lo es todo. Ahora tenemos que tener cuidado, como nosotros podemos, que podemos en el centro de nuestro corazón, que ponemos en el centro de nuestro corazón, en el lugar que le pertenece al Señor. Porque este joven tenía las riquezas, hay personas que tienen las riquezas, pero otras veces puede ser que tengamos a una persona ahí en nuestro corazón, que lo amemos más que a Dios. Puede ser que sea un ídolo, puede ser que sea alguna posesión, algún objeto, el celular, puede ser que esté ocupando el lugar que le pertenece al Señor. Pero Dios quiere que ese lugar, tú se lo entregues, que le entreguemos ese lugar, el centro de nuestro corazón a Jesucristo, para que Él pueda reinar en nuestras vidas, para que nosotros podamos obtener la vida eterna y permanecer, agarrar esa salvación y no dejarla perder. Y vemos que Jesús le dice, mire, es muy difícil que entre un rico en el ritmo de los cielos, es más fácil que pase un camello por el ojo con una aguja. Y no voy a entrar mucho en detalle, pero básicamente eso era en el lugar donde pasaban, en este caso, los camellos. No era que iba a pasar un camello por el ojo realmente de una aguja de la que se ensalta, no era eso, sino que era una puerta, que era más pequeña. Y el camello tenía que bajarse, tenía que hacer, la persona tenía que, cuando pasara por esa puerta, tenía que tratar de que el camello bajara, pasara lo más que pudiera, que se bajara donde tuviera que bajarse. La cantidad que tuviera que bajarse, porque sabemos que los camellos tienen, digamos que en buen dominicano le llaman tutuma, le llaman algo más alto, un músculo más alto, que no podía pasar. Y esa puerta es la que le llaman la puerta de la aguja. Entonces, vemos que le dice a Jesús, le dice, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico al ritmo de los cielos, que una persona que ama más el dinero que a Dios. Y no solamente es el dinero. Hoy puede ser que sea un hijo, que sea un familiar, que sea un esposo, que sea, digamos, que una relación, que sea, digamos, algún ídolo, algún objeto que nosotros tengamos en el centro de nuestro corazón. Si lo tenemos en el centro de nuestro corazón, será muy difícil que lleguemos al reino de los cielos. Pero hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a Jesús y decirle a Jesús, yo te entrego mi vida. Yo he hecho a un lado eso que estaba tomando, que estaba tomando el lugar que te corresponde. Y hoy decido que seas tú que reines en mi corazón. No es que está mal que amemos, no está mal que tengamos un objeto. Lo malo es que lo pongamos en el centro de nuestro corazón, que lo amemos más a esto que a Dios. Y los discípulos comenzaron a preguntarse, a decir, wow, pero es difícil que uno se pueda salvar. ¿Quién será salvo? Comenzaron entre ellos a preguntar, pero como Jesús conoce todo nuestro corazón, todo lo que pensamos, Jesús le dice, miren, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Tal vez digamos, no, porque es difícil para mí yo poder dejar la mentira o poder dejar de decir palabras corrompidas. Es difícil para mí yo poder dejar el amor al dinero, dejar el amor al adulterio. Pero, pero, si nosotros le creemos al Señor y lo ponemos a Jesús, le decimos, Jesús, yo creo que tú me ayudes, yo voy a poner de mi parte, pero también yo creo que tú me ayudes, Señor. Vamos a ver la mano de Dios obrando a favor de esas debilidades, a favor de esas dificultades que nosotros tenemos. Y para ir finalizando, vemos aquí que dice, entonces respondió Pedro y le dijo a Jesús, es aquí nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Pedro le dice a Jesús, Señor, nos hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues vamos a tener nosotros? ¿Qué vamos a obtener? La vida eterna, ¿qué vamos a obtener Jesús? Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Cuando Jesús llamó a Pedro, llamó a Juan, llamó a cada uno, Jesús le dijo, hey, deja eso y sígueme que te voy a hacer pescador de hombre. Y especialmente Pedro no dudó, Pedro dejó, soltó lo que estaba haciendo y siguió al maestro. Y él le dice a Jesús, ¿qué nosotros vamos a obtener? Nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, por amor a ti Jesús. Y sabe que Jesús le dijo, de cierto que en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Y viendo esta parte aquí, Jesús dice, hey, no todo está perdido. Vale la pena seguir a Jesús, vale la pena buscar al Señor, porque obtenemos la salvación de nuestras vidas, que es lo más importante. Tal vez has dejado muchas cosas por seguir a Jesús y dirías, wow, Señor, yo me he negado muchas cosas a esta carne, a las tentaciones, a la oferta de este mundo, Señor, ¿y qué yo voy a obtener, padre? ¿Cómo? Déjame decirte que vas a obtener tu recompensa. No está perdida. Porque aquel que deja aquellas cosas que a Dios no le agrada por amor al Señor, lo bien lo dice en la Biblia, que va a obtener, va a heredar la vida eterna. Y Dios es el que abre puertas, el que bendice cuando le somos fieles, porque Dios honra a los que le honran. Así que solamente tenemos que deleitarnos en el Señor, hacer su voluntad, y Él concederá las peticiones en nuestros corazones. Él es quien nos va a dar la vida eterna cuando nosotros decidimos seguir a Jesucristo, por encima de nuestra gana, por encima de lo que nosotros tengamos que enfrentar. Cuando nosotros dejamos las cosas que a Dios no le agrada, nosotros recibimos recompensa. Y se lo puedo decir por experiencia, he dejado muchas cosas por amor al Señor, he renunciado a muchas cosas, y he visto la mano de Dios obrando a favor de mi vida. Y ¿sabes qué? Si Dios lo ha hecho conmigo, ¿por qué no lo hará contigo? Dios lo puede hacer contigo y lo va a hacer contigo si te deleitas en el Señor. Si hacemos su voluntad, vamos a obtener la vida eterna. Y aquí dice uno de los versículos que había mencionado de que cualquiera que haya dejado casa, hermano, familia, por amor, por Jesucristo, recibirá cien veces más. ¿Quiere decir esto, Jessica, que yo tengo que dejar a mi familia, o que yo voy a dejar a mi familia? No. Si no, se refiere a esas cosas que tal vez nos apegan o nos obstaculizan para nosotros poder buscar al Señor, para poder acercarnos al Señor. Dice que aún así, si dejamos esas cosas que a Dios no le agrada, si en algún momento tenemos que decirle a nuestra familia, hey, tú no quieres que yo busque al Señor, pero yo tengo que buscarle a Cristo. Aunque en ese momento tengamos que haya una limitante o que haya tal vez momentáneamente una separación en dado caso de que los familiares no crean en Jesucristo y tú sí creas, y tal vez te digan no porque no vas a seguir viviendo en esta casa, o no vamos a hablarte, no vamos a hablarte porque tú estás haciendo lo contrario a lo que te hemos enseñado. Pero si tú estás seguro de que tú estás haciendo a la voluntad del Señor lo que dice en la palabra del Señor, déjame decirte que en cualquier momento determinado, aunque tal vez tu familia te haya abandonado, aunque tal vez te hayas sentido agobiado, aunque tal vez te hayan dejado, déjame decirte que con todo Jehová te recogerá. Y de un momento determinado, cuando tú menos te lo imagines, esta misma familia que tal vez se separó de ti, esa misma familia que tal vez dijo no quiero nada contigo, o ese profesor que tal vez te dijo no, te voy a quemar, déjame decirte, Jesús aún así es el que mueve las fichas a nuestro favor, el que puede poner en el corazón de esa persona, de ese profesor, de ese familiar, a que de nuevo se reconcilie contigo, a que tenga que hacer lo correcto. Porque has, le has dado el primer lugar al Señor. Y dice aquí al final que muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Esto no es del que diga, no, yo inicié y ya. Eso no es del que diga, no, yo inicié hace 20 años, 15 años y ya yo tengo la vida eterna y la tengo ganada. No. Esto es cada día. Esto es algo que se tiene que vivir día a día. Hoy, Señor, te fui fiel. Señor, mañana yo también te voy a hacer fiel. Hoy tengo que renunciar a aquellas cosas. Mañana también voy a renunciar si hay algo que no te agrada, Señor. Pero siempre con la ayuda del Señor. Sabiendo de que hay personas que llegan hoy al Evangelio y Dios tiene misericordia, lo salva. Pero también esa persona tiene que cuidar su salvación. Como también tú y yo tenemos que cuidar esa salvación. Que aunque tengamos mucho tiempo en el Evangelio, tenemos que saber de que la salvación se pierde. Que hay que cuidarla con temor y temblor. Yo te insto, yo te invito a que junto conmigo sigamos diciendo al Señor, Señor, yo prefiero perder lo físico, puedo perder lo material, pero ganar la salvación. Yo prefiero tener la ganancia que viene del reino de los cielos, porque esa ganancia es para la vida eterna. Todo lo que está en esta tierra perece, se agota, se destruye, pero lo que hacemos en Cristo permanece para siempre. Y al final obtendremos la vida eterna, que es nuestra bendita esperanza, lo que nosotros estamos buscando, de poder ver a Jesucristo y estar con Él por toda la eternidad. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, muchísimas gracias por estar ahí pendiente, por estar ahí escuchando la palabra del Señor. Déjame decirte que esas palabras no caen en el vacío, que en el momento que tú las necesites, ahí está la palabra para redarguirte, para insubirte, para hablarte. Y si tienes que escribir, te invito a que me escribas, no hay ningún problema. A que me busques en las redes sociales Jessica Antonia Leonardo, en Instagram, en Facebook también, en Instagram es Jess Leonardo, y en Facebook Jessica Antonia Leonardo. Te invito a que me escribas y digas, hey Jessica, Dios te bendiga, necesito que hagas la oración por mí. Necesito que me envíes algún versículo, algo que necesito aliento. Déjame decirte, aquí estamos para motivarte, para levantarte, para alentarte de que tú no estás solo, de que hay esperanza en Cristo Jesús. Y que Jesucristo quiere darte la vida eterna, y que también podamos cuidar esta salvación con temor y temblor. Porque Jesucristo, eso es lo que quiere para nosotros. Dijo que iba a hacer, iba a preparar moradas, y que algún día iba a venir. Que cuando Cristo venga, o nos toque partir, podamos obtener y ver la vida eterna, ver la recompensa de todo el esfuerzo de lo que nos hemos guardado para el Señor. Gracias por tu compañía, Dios te bendiga, Dios te guarde. Jessica Leonardo te estuvo acompañando, y en los controladores estuvo el gran Olma. Esperamos que tú compartas esta palabra con aquellas personas que lo necesitan, para que este mensaje llegue a miles y miles de personas. Será hasta la próxima semana, Dios mediante, que Dios te bendiga. Buenos días, buenas tardes, y buenas noches. ¡Gracias!